Los misiles rusos han vuelto a impactar este lunes sobre Leópolis, al oeste de Ucrania. Al menos siete personas han muerto y once han resultado heridas tras el ataque a esta instalación militar. Horas antes lo hacían en este edificio en Kharkov, con cinco muertos y 14 heridos. ¿Cómo pueden ser tan bastardos como para apuntar a un edificio de apartamento? Se preguntaba una de las residentes. Y en otras muchas ciudades de Ucrania, como esta en Kramatorsk, no cesan las sirenas que anuncian nuevos ataques. Rusia asegura haber derribado un avión cerca de Odessa con gran cantidad de armas suministradas por Occidente. Estados Unidos ya prepara un nuevo cargamento de artillería pesada con destino a Ucrania. Y estas son imágenes de Mariupol como nunca antes se había visto desde que comenzó la guerra. Varias columnas de humo emanan desde diferentes puntos de la ciudad. La mayoría de los edificios, el 90% según Ucrania, han quedado parcial o totalmente destruidos. En sus calles, tapados con mantas, los cadáveres siguen acumulándose. Rusia continúa sin hacerse con el control total de Mariupol, pero sus tanques ya transitan sin resistencia alguna por muchos puntos.